En la cruz Entre peces de colores Y medusas de cristal Mil océanos del sueño Horta y surta sin parar En la propa una princesa En la proa un pescador Sobre la cubierta hay duendes En el mástil un dragón Hoy ya no quiere seguir Siendo un parquito de papel Y pienso en popa toda vela Huesos de la pinta al mar Desayuno con sirenas Los piratas a cenar Otro día largo y duro Después de ser vendrán más No le importa mientras sueñan Que es un barco de verdad Hoy ya no quiere seguir Siendo un barquito de papel Un barquito de papel Sueñan con llegar a ser Un gran cartero fue Han pasado algunos años El barquito de papel El barquito es de metal En la popa una bandera En la proa en general Como fue que cambió el cuento No lo quiere recordar Eso no es lo que soñabas Pero ya no hay vuelta atrás Hoy ya no quiere seguir Hoy ya no quiere seguir Un barquito de papel Un barquito de papel Sueñan con llegar a ser Un barquito de papel Estás pensando Cómo enfrentar la situación Son muchos años Para perder hoy el control El control No muevas vida Atrévese a confiar La reconquista Es tu gran oportunidad En tierra En tierra Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas En este programa Son exclusiva responsabilidad De quien es la semente Y no representa necesariamente El pensamiento En la línea editorial De esta emisora Esto es Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Hablemos de marketing Estrategias comerciales Y nuevas tendencias Efectivos y prácticos tips Para tu negocio Este espacio está dirigido A pequeños y grandes empresarios Transmitiendo en vivo Desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Comenzamos Hola que tal como están Bienvenidos a Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Me da mucho gusto saludarles El día de hoy viernes Viernecito alegre Ya prácticamente cerrando La semana Y obviamente por empezar La siguiente semana Del mes de abril Que ya es prácticamente Semana Santa Y bueno el día de hoy Tenemos un gran programa Viernes 8 de abril Del 2022 Y bueno estamos Transmitiendo en vivo Desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Le recuerdo El teléfono en cabina Es el 5564188280 Le pedimos también Que pase por todas Nuestras redes sociales Que le dé like Y que obviamente comparta Estamos en Facebook Estamos también en Página de internet Con Proyecto Radio MX En YouTube Etcétera Etcétera Todas las redes sociales Para usted Y para cada uno de ustedes Que está escuchando Y viendo este programa Y también le recuerdo Que puede escribir Al Whatsapp De Let's Talk Marketing 55789633163 Para cualquier duda Algún comentario Alguna solicitud De entrevista Información Compartir alguna Alguna experiencia De lo que es El mundo del marketing Y bien pues vamos A arrancar el día de hoy Como les había yo comentado Vamos a platicar hoy De algo que está Muy muy de moda Que está generando Un boom muy fuerte Y obviamente son Las nuevas tendencias Del gaming marketing Que vamos a platicar El día de hoy Con un gran experto Con referencia A este tema Delgo que es El gaming marketing Que es Israel Santiago Israel buenas tardes Como estas Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Gracias ¿Y tú? Muy bien Bienvenido Israel A este tu programa Let's Talk Marketing Y bueno déjenme Platicarles un poquito Acerca de De esta cuestión Tenemos Eh Eh Invitamos a Santiago A Israel Santiago Que es presidente De De LDM Que es una de las agencias De marketing digital Eh Con un gran performance E innovación Dentro de lo que es Latinoamérica Y bueno Bajo una visión Que ellos tienen El concepto De Forward Thinking Marketing Ahorita vamos a platicar Con Con Israel Acerca de esta cuestión Y bueno Eh Eh Israel siendo el presidente De esta De esta gran agencia Ahorita vamos a platicar Un poquito también De por qué invitamos A LDM Y eh Obviamente con todo este Contexto de experiencia La trayectoria Y ahorita me gustaría Un poco Mi querido Israel Que nos platicaras Acerca de esta trayectoria Que tienes tú Particularmente Y cómo fue que se desarrolló Esta agencia Que ha sido galardonada Con más de dos premios Este este año Este dos mil veintidós Eh Enfocado con todo este Contexto de darle Darle valor agregado A las marcas Con las que están trabajando A este mercado Que no solamente En el contexto Del gaming Marketing Sino Todo el contexto De marketing digital Que ustedes manejan El día de hoy A nivel Todo este Prácticamente El continente De habla hispana Que es Latinoamérica Mi querido Israel Así es Héctor Primero que nada Muchas gracias Por la invitación Es un placer Estar aquí contigo Y compartir el micrófono Y bueno A tu pregunta Un poquito Sobre mi experiencia ¿No? Interesante el tema Yo estudié Ingeniería en electrónica Y comunicaciones Hace varios ayeres Y desde que estaba En la universidad Empecé a trabajar En Ahora sí que la mejor Escuela de marketing Que considero yo Hay en el planeta Que es Procter & Gamble ¿No? Estuve más de 10 años En Procter & Gamble Y posteriormente Regreso a México Este Con Procter & Gamble Me voy a A vivir a Venezuela Panamá Proyectos profesionales Con grandes marcas Desde ASEA Aquí en México Después el tema De Gillette Específicamente Con Gillette Me tocó lanzar Toda la plataforma De Gillette digital Toda la plataforma De Gillette De sports marketing Que en su momento Se llamaba Gillette Champions Y regreso a México A pinturas cómex En ese entonces Este Todavía Empresa familiar Mexicana Al 100% Con ellos Llegué a A liderar Toda la parte De publicidad De marketing Obviamente De pinturas cómex ¿No? Después de esto Decido emprender Y decido emprender En diferentes ámbitos Este En el tema de agencia Y desde hace Prácticamente Cinco años Estoy con LDM LDM es una agencia Regional Como bien decías Es una agencia Que nace Prácticamente hace Ocho años En Centroamérica En Panamá Para ser específico Somos cuatro socios Y empezamos Este journey De agencias ¿No? Algo que nos ha diferenciado En el mercado Y algo que podrás ver Y que nuestros clientes Pueden ratificar Es nuestro compromiso Con nuestros clientes Pero sobre todo El garantizar Que nos volvemos Partners Con nuestros clientes ¿No? Entonces ¿Eso qué significa? Significa involucrarnos En el negocio Pero al mismo tiempo Significa estar En las buenas Y en las malas ¿No? Poder entregar Los proyectos Poder hacer las cosas Que realmente Le generen valor Tanto a los clientes Como a nosotros Y así es como Hoy en día Trabajamos con Con grandes anunciantes A nivel regional Los principales Este Trabajamos con Buyers de Nivea Con New Balance Este Trabajamos con Procter & Gamble Varias marcas Trabajamos también Con Con Rackspace Con diferentes marcas ¿No? Y eso en los últimos años Algo que ha sido Nuestra Nuestra forma De crecer Y la forma En que nosotros Damos mucho El tema De marketing digital Es Entendamos perfectamente Qué va a pasar A futuro Entonces Lo primero y más importante Es entender Qué está pasando En el mundo Hoy en día En el mundo Este Si tú quieres saber Lo que va a pasar En la región En el siguiente año Dos años Hay que voltear a ver Estados Unidos Hay que voltear a ver Europa Sin embargo Si queremos saber Lo que va a pasar Dentro de 3 4 5 años Hay que voltear a ver A Asia Específicamente China Corea Japón La realidad es que Si el desarrollo De esta convergencia Tecnológica Que está habiendo En el marketing Con todo el acceso A la información Y el rápido acceso A la información Lo que está haciendo Es que En la parte asiática Sobre todo en China Y Corea Está habiendo una evolución Bien interesante Lo que está pasando En el marketing Es algo que hemos hecho En el EDM Es entender todo esto Y eso es Cuando nosotros llamamos El forward thinking marketing Es Tenemos que entender Hacia donde va Y una vez que lo entendimos Que es algo de lo que Estamos haciendo Constantemente El equipo Es como lo podemos Traer Y adelantar A nuestros clientes Hacia esas nuevas Tendencias Tecnologías Y estrategias Y demás Y obviamente Acompañarlos En ese journey Entonces Hace Hoy en día Está muy en boga El término De inteligencia artificial Bueno Es algo que Nosotros traemos En la conversación Hace 3 4 años Inclusive Somos nosotros Socios De empresas Que tienen que ver Con inteligencia artificial Hemos invertido En empresas Que tienen que ver Con inteligencia artificial Obviamente Hoy en día Ya se volvió Casi un commodity Casi Las empresas Que tienen Altos manejos De información Altos Cúmulos de data Utilizan Inteligencia artificial Hace 3 4 años No sabían Todavía Entonces Es parte De nuestra forma De verlo Gaming Es algo que Se está volviendo Ahorita lo decías Una moda Es una tendencia La realidad es que Nosotros llevamos Dos años Hablando de Gaming Y llevamos Trayendo Educación Haciendo alianzas Con los principales Actores de la industria Porque es la forma En que nosotros Como compañía Vemos forward thinking Marketing Cómo entendemos Lo que viene a futuro Y cómo lo podemos Acercar hacia nuestros clientes Sin lugar a dudas Lo que comentas Israel Tiene muy buen Soporte Y sobre todo Lo que estaba yo Revisando La información Que tengo Revisando tu página La página de internet Que está bastante Bastante bien Muy limpia Muy entendible Y la verdad es que Yo le recomiendo A la gente que nos escucha A la gente que está estudiando El potencial Y la oportunidad Que tiene De montarse En una plataforma Y hablo de una plataforma Con el contexto De una De una empresa Que va orientado Totalmente A la modernidad Y al estilo Del marketing moderno La oportunidad que hay por ahí También aquellas marcas Vemos que hay grandes marcas Tú lo comentabas Oral B Herbal Essence Nivea Oxxo Blim TV Bacardí Y muchos más Que están presentes En la página Donde han trabajado Donde han contribuido Y la verdadera situación Revisando Algunos Algunos proyectos Que tienen por ahí Suenan bastante interesantes Todo el contexto completo El integral Que maneja la agencia Y que Bueno Obviamente la oportunidad Para que las Personas que ahora También trabajan En aquellas empresas Que toman decisiones Y que Están ligados también Al desarrollo de marketing Pero que siempre Necesitamos un soporte externo La verdad es que es una Muy buena alternativa LDM Como para que Nos sentemos a Platicar con ellos Y que nos den Recomendaciones Puntos de vista Y obviamente El que sean un partner Algo que mencionabas Tú muy importante En las buenas Y en las malas La parte Lo que es la estrategia La estrategia de marketing De corto o largo plazo Pues obviamente Vas por el camino Desarrollando planes Estrategias Y habrá Ejecuciones Que funcionen Habrá algunas otras Que tengamos que modificar Pero prácticamente Largo plazo Y la constancia Como tú mencionas Es algo clave Que creemos aquí Que compartimos contigo Ese punto de vista Israel Por otro lado El tema De lo que es El gaming marketing Antes de hablar De esta relevancia Y nos platicabas tú De esta moda De esto que es El contexto Que se está moviendo Que se está viviendo Y que también En las aulas Está comenzando A tener Tener ese auge Por el concepto De la modernidad Que tiene Hacia esta Esta nueva Oportunidad De mercado Antes que nada Para aquella gente Que no sabe Que es gaming marketing Nos puedes describir Que es el gaming marketing Por favor Claro que sí Mira para entender El tema de gaming marketing Primero hay que entender Que es gaming Porque gaming Desafortunadamente En las generaciones Más longevas Puede tener Una conducción Probablemente No tan positivo Como lo que se está viendo Hoy sobre todo Con las generaciones jóvenes Pero primero que nada Gaming es Es una industria Que cada vez Se vuelve más relevante Y que va En un crecimiento Bien importante Obviamente la pandemia Aceleró toda la industria De gaming Y al final del día La industria de gaming Se compone De diferentes elementos Una persona Que juega Candy Crush En su celular Es un gamer Una persona Que pasa 12 horas Frente a una computadora Un monitor Jugando un juego De rol Un juego De estrategia Un juego De disparos O de fútbol Es un gamer también Entonces Primero tenemos que entender Que hoy en día La población Gamer Es una población Que llega a muchísima gente Y que todos O gran parte De las personas Que estamos metidas En el tema digital Que tenemos Acceso a un teléfono celular Pues también somos gamers Y hay juegos De todo tipo Entonces lo primero Es entender Que la industria Es muy amplia No es una industria Exclusiva Ni para jóvenes Ni para unos gamers Que se llaman Hardcore gamers Entonces Partamos de que El universo es muy amplio Adicional a esto Dentro de la industria De gaming Hay diferentes plataformas Y hay diferentes formas De jugar Y también está la parte Competitiva La parte que se llama Esports Entonces Entonces Teniendo este contexto Donde gaming Es muy amplio Cualquier persona Tiene acceso O muchas personas Pueden tener acceso O mejor dicho El acceso Es bastante Económico No se necesita Un gran teléfono No necesita comprar Una consola Para ser un gamer Pues entonces Entramos a La necesidad del ser humano De competir Y entonces Ahí es donde entran Los esports Y obviamente En la parte De los esports Se vuelve una industria Todavía más grande Porque realmente Hoy en día La industria De los esports Es una industria De billones de dólares Ya La pandemia Aceleró toda la industria De gaming Aceleró la industria De los esports Que es aproximadamente El 38% Del gaming Que tiene que ver Con la parte De la industria De esports Entonces cuando tú Volteas a ver Toda la industria Y empiezas a ver Toda la gente Que está conectada Empieza a convertirse En una forma Donde las marcas Donde las empresas Quieren conectar Con las personas Que están En los videojuegos ¿No? Claro Pero no puedes Interactuar de una manera Muy burda ¿No? Yo digo Yo siempre digo eso ¿No? Una forma burda Es el banner En medio del juego ¿No? El videíto De 5 segundos Antes de que te salgan Tus estrellitas ¿No? Por así decirlo Tus corazones O lo que estés jugando En tu videojuego ¿No? La realidad es que El gaming marketing Tiene que ver Con estas estrategias Integrales Donde puedes lograr Hacer que Con tu marca Con tu empresa Puedas conectar Con el consumidor En un ecosistema Donde pasa Mucho tiempo Al día Donde puede pasar Normalmente El tiempo De estadía En México Por ejemplo De los gamers Va entre 4 y 6 horas Al día ¿No? Entonces Son tiempos Bien interesantes Donde tenemos A la audiencia Pegada A una pantalla Donde pueden tener Acceso a información ¿No? Entonces Realmente Las estrategias Se vuelven Cada vez más Integrales Para poder llegar A este consumidor Más allá de un banner O un video De 5 segundos Que tienes que ver Antes de redimir Algún premio Entonces Gaming Marketing Al final del día Como resumen Es poder llegar Y conectar Con una audiencia Que está Enfocada En un videojuego Y que no necesariamente Está esperando La presencia De una marca Y una más importante Es No tienes que conectar Únicamente Durante el videojuego Porque la industria Al final del día El videojuego Es la parte central Y es la parte Medular De la industria Pero alrededor Hay diferentes actores Y hay que entenderlos Hay personas Que Hay streamers Hay casters Empieza a ver En la parte Competitiva Hay equipos Hay ligas Hay torneos Hay expos Hay una cantidad De eventos Y de situaciones Que van alrededor Del videojuego Y es ahí donde Con las marcas Con las empresas Buscamos El poder hacer Estrategias integrales Que les permitan Conectar Con esta Vasta audiencia Que hoy está ahí Entonces Ese es el resumen Néctor Muy bien Muy interesante Muy claro La descripción De qué es lo que es La industria del gaming Y creo que lo dijiste Muy bien En la industria del gaming Lo que está sucediendo Cómo está creciendo Y la parte más importante Es que hay un potencial enorme Diversos actores O targets O segmentos Digamos De dónde puedes entrar Con diferentes públicos Y bueno Aquí En este momento Decías La pandemia Ha venido revolucionando O acelerando El crecimiento De esta industria La relevancia De las estrategias De gaming marketing Tú decías Oye A mí no me gustará Habitualmente El contexto De ser burdo En el tema De incluir Anexar O interactuar Con la marca Y el tema De lo que es El proceso de juego Aquí cabe mucho El tema De la importancia De estas estrategias De gaming marketing ¿Qué tipo de marcas Qué tipo de Qué tipo de industrias Pueden estar relacionadas O pueden abrir la puerta Para relacionarse Aquí en este contexto Del gaming marketing ¿Qué tipo de mercados? Hablando de marcas De acuerdo Mira Yo te diría La industria está abierta Y aquí hay algo importante Esta industria Es una industria privada Y quienes toman la decisión De quiénes entran Y quiénes no Son los publishers Los dueños de los videojuegos ¿No? Puedes tener acceso Colateral O acceso Aledaño a la industria A través de algunos Streamers y demás Entonces si realmente Quieres impactar Con una estrategia Tienes que vincularte Con los verdaderos actores De la industria Que son Los videojuegos Los torneos Las ligas Los jugadores Los equipos ¿No? Entonces algo que me ha tocado ver En estos años Es La industria Está dispuesta A participar Con prácticamente Cualquier industria Limitadas En este tiempo Que vamos trabajando Hay Hay dos Y que en mi opinión Tienen una limitante Lógica ¿No? Que es el tema De bebidas alcohólicas Y Este Y el tema De apuestas Porque se mueve Mucho dinero En esta industria Y también Se puede manipular ¿No? Entonces yo siento Que la industria Está en una etapa Muy sana ¿No? Y podemos ver Diferentes industrias O diferentes marcas Que están participando De manera activa Y que están Formando lo que sigue En la siguiente etapa De gaming ¿No? De la industria Puedes ver Desde las marcas De consumo Nosotros trabajamos Con Nivea Y nosotros Hemos hecho campañas Con Nivea Este Muy importante Es una campaña El año pasado Bien interesante Como se va a platicar Más adelante Sobre el tema Del bullying En los videojuegos Y también Hemos hecho cosas Con educación Con la UVM Hemos hecho Cosas o propuestas Con diferentes marcas De diferentes industrias Tú volteas a ver Ahorita las ligas Por ejemplo La liga De Free Fire League O la LLA Que es la de League of Legends Y ves a Puma Ves a Telcel Ves a diferentes verticales ¿No? Y al final del día Lo que estamos viendo Es Dejó de ser Este Este industria Y este medio Y hago comillas Este nicho O que nada más Llega a una parte Hoy en día Ya El universo es tan amplio Porque juegan Chicos de 16 Hasta personas O señores De 40 45 años De una manera Importante ¿No? Entonces Eso abre A que cualquier marca Que quiera participar Lo puede hacer Ahora Obviamente Estamos viendo Marcas que están Predominando ¿No? Las marcas que son Este Endémicas De la industria Pues obviamente Tienen una Una parte Primordial ¿No? Estas marcas Que tienen que ver Con tecnología Teclados Este Sillas Etcétera Etcétera Pero más allá De eso Pues comenzamos a ver Que las marcas Que tienen que ver Con autos Por ejemplo Se vuelve un plan Bien interesante Las marcas De lujo En el último año Y medio Han estado Participando De una manera Muy activa Estamos viendo A Louis Vuitton Patrocinando equipos Estamos viendo A Gucci Sacando líneas De ropa Especializada Para gamers Estamos viendo A Puma También Que sacó Toda Toda una gama De ropa Deportiva De performance Para gamers Entonces Estamos viendo Un momento En donde Cualquier industria Puede participar Ahora Eso no significa Que cualquier industria Lo pueda hacer bien Porque al final del día Esto no es un One size fits all No es de Yo llego Hago mi plan Pongo mi dinero Y toma resultados Obviamente Como los segmentos Los targets Son diferentes Y cada videojuego Tiene ciertas funcionalidades O cada torneo Tiene ciertas modalidades Entonces Si cada marca Tiene que Pensar muy bien Cómo va a querer conectar Y cómo va a lograr Conectar Con esos assets De gaming Que tiene en frente Muy bien Israel ¿Cuáles son los retos Que tiene esta industria Del gaming O el gaming marketing Prácticamente? Yo te puedo Mencionar varios Pero me quiero enfocar En uno Que es algo Que si estamos Viendo Que se vuelve Un problema Tanto para la industria Como para las marcas Y es que vean A la industria De gaming Como un medio más Y ese es El principal reto Cuando tú ves Un medio Por ejemplo Hablemos de Facebook O Google De que sea Las marcas Están acostumbradas A que pueden hacer Una campaña Aprenderla 6, 8, 12 semanas Y apagarla Y tener unos resultados Que se miden En un lapso de tiempo En el uso De gaming Es como Como el vínculo Que haces Con una marca Deportiva Pongámoslo así Si tú agarras Y un día Apareces en el estadio De fútbol 10 veces Estoy seguro Que tu impacto No va a tener Gran contundencia En cambio Si estás durante Toda una temporada Ligada al estadio Pero también Ligado al equipo Pero al mismo tiempo Haces una campaña Con alguna televisora Etcétera Tu marca Va a ser recordada Lo mismo está pasando Con la industria De gaming Las marcas Están queriendo probar Están queriendo entrar Yo lo escucho Marcas que llegan Y nos piden Que nos dan Brief Marcas que quieren participar Pero normalmente Sus pruebas Y como está el modelo De marketing Hecho para las empresas Es un modelo Donde yo tengo Hoy en día De inversión 10 Y tengo que hacer Una prueba Y demostrar Que esos 10 Los puedo convertir En 12 Si no No vuelvo a hacer pruebas O si no No vuelvo a hacer algo más Y entonces Ahí te encuentras En un problema Y en un dilema Que está viviendo La industria Y que están viviendo Las marcas Que es Las marcas Si están haciendo pruebas Pero desafortunadamente Están haciendo pruebas Temporales Y con inversiones Yo te diría Pueden ser muy grandes Pero enfocadas Al tema de publicidad Nada más De brand awareness O muy pequeñas Esperando muchas cosas Las marcas Que mejor les han ido Les ha ido Son estas marcas Que están comprometiendo Con algo De los activos De gaming Son estas marcas Que llegan Y dicen Ok Tengo 10 Entonces lo voy a utilizar Durante 6 meses Y entonces voy a estar Invirtiendo Cada mes Una cantidad Y voy a hacer planes Que tengan que ver Para mantener Hacer una continuidad Dentro de la industria Obviamente Esto Pocas marcas Lo están viendo Y las marcas Que ya lo vieron Y lo están ejecutando Están teniendo Muy buenos resultados El tema también Aquí es El tema de la urgencia De los resultados Que luego piden Los planes de marketing No vas a ver resultados De manera inmediata Más allá de Un número de alcance Probablemente Un número de registros Pero realmente Cuando quieres Impactar Transformar Generar Una interacción Con tu marca Que te concluye En un consumo De tu marca O de tu producto O de tu servicio Pues realmente No lo estás viendo En estos Temporalidades Tan pequeñas Yo te diría Que ese es el principal reto Que están viendo Las empresas Al industria de gaming Como un medio más Y no lo ven Como una plataforma Que requiere continuidad Requiere compromiso Y que sobre todo No van a tener Los resultados De manera inmediata Muy bien Israel Pues este contexto Es muy importante Lo que acabas de mencionar ¿Dónde o cómo se está Acomodando? ¿Qué está percibiendo El potencial cliente De este mercado Con el desarrollo Del gaming marketing? Vamos a ir a un corte Muy rápido Y regresando del corte Me gustaría platicar Acerca de En qué etapa De desarrollo Está este mercado De gaming en México ¿En dónde piensas tú Que está? Pero bueno Vamos a un corte comercial Muy rápido Regresamos aquí A Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Estamos platicando Acerca de lo que son Las nuevas tendencias Del gaming marketing No se vaya Regresamos en un minuto Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada mi vidita Es un programa muy divertido Y muy piscosito Ay, babosa Me asustas, burra Lo oí Me gustó Lo seguí Me divertí Lo sintonicé Y lo gocé Y ya no me lo pierdo Todos los viernes A las 20 horas Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Entre Roomies ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito A que juntos Generemos el combustible Para tus mañanas Escuchando Charlando con Mari Todos los sábados De 11 a 12 A través de Proyecto Radio MX La estación Con sentido social Hola, soy Antonio Alaro Y te recuerdo que todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana Tenemos una cita para tomarnos un rico cafecito Y disfrutar de nuestra charla en confianza Una charla acá entre nos Con expertos en coaching, liderazgo, desarrollo personal y más Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX punto com Te invitamos a escuchar todos los sábados de 3 a 4 de la tarde el programa Resiliencia Con Elizabeth Jiménez Oh, yeah Donde tocaremos temas de metafísica, desarrollo personal, emprendimiento y financieros Excelente Solo por Proyecto Radio MX con sentido social Bien, ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes Y estamos platicando acerca de las nuevas tendencias del gaming marketing con Israel Santiago Y bueno, estábamos platicando acerca del reto que tiene esta Esta entrada a este nuevo Esta nueva oportunidad de Generar conocimiento Generar mejor alcance Y obviamente posicionar las marcas En otras audiencias En donde tienen potencial para desarrollo Mi querido Israel Estábamos platicando un poquito antes ¿Qué tan desarrollado o en qué etapa de desarrollo está el mercado de gaming en México? Es bien interesante la pregunta Ya que al final del día México es el país más desarrollado en temas de gaming en la región Inclusive la industria de gaming es más grande en México que en Brasil Para darte un poco de contexto Entonces, obviamente esto se ve derivado por nuestra cercanía con Estados Unidos Y también se ve derivado de que ha sido algo que desde que nacieron los videojuegos Recordando este Atari, este Nintendo y demás Pues tuvimos acceso de manera más rápida que el resto de la región Y eso ha generado que vayamos creciendo Ahora, en cuanto a gaming marketing Yo te diría que en México estamos todavía en una etapa Estamos culminando la etapa exploratoria para que ya se empiece a volver Parte de los planes de marketing de las marcas Algo que estamos viendo y lo que me tocó a mí vivir ya es que el año El 2020 y 2021 han sido años donde ha habido muchas pruebas Donde muchas marcas han participado Algunas más exitosas que otras Este año 2022 yo ya me he reunido con varios clientes Donde ya dentro de gaming Dentro de su plan de marketing, disculpen su presupuesto Ya hay una partida pequeña todavía Pero destinada a gaming Hacer cosas con gaming No nada más el tema de una prueba Sino ya cosas con un objetivo específico Que tienen que ver con cierta conexión con los consumidores O posicionarte con cierto tipo de consumidor Que hoy en día no estás alcanzando con tus otras estrategias Entonces yo te diría Estamos graduándonos en México De la etapa de prueba Y estamos empezando una etapa de consolidación Pocas marcas están participando Todavía no te podría decir que esto es algo que va a generar un boom Pero cada año estamos viendo un avance Y un avance bastante acelerado Considerando lo relevante que es la industria Y también lo lenta que se mueven los presupuestos de marketing De las empresas Considerando las nuevas tendencias Un ejemplo es este año Hay una plataforma No sé si la has escuchado Que se llama Gamergy Una plataforma que pre-pandemia Era el evento más importante O entre una expo y un festival Que tiene que ver con videojuegos Más importante de Europa Empezó siendo y se ha vuelto globalmente famoso Por primera vez viene a México De una manera importante Pero no solo eso Ligas como la LLA Va a jugar una de sus eliminatorias globales Dentro de Gamergy en México Entonces ya los publishers Ya estas empresas de gaming Comienzan a ver México como un lugar Para empezar a traer todos estos grandes eventos Todas estas grandes iniciativas Entonces yo te diría Que por un lado La industria ve a México de una manera importante Y lo está apostando Por otro lado Las marcas ya dejaron Hay muchas de las marcas Dejaron su etapa de prueba Y empiezan con sus etapas de consolidación Y lo que viene a futuro Es un crecimiento Yo diría un poco más acelerado De lo que hemos visto Un crecimiento doble dígito Por lo menos de la industria Muy bien Ahora por ejemplo ¿Cuáles son las audiencias Con esto que nos comentas Que conectan mejor en este modelo? Lo que está sucediendo ahorita Me decías Ya México está pasando De un proceso de prueba A lo mejor arrancar ya ¿Qué tipo de audiencias Son las que más están Como potencial abiertas Para poder engancharlas Con el tema de estrategias Aquí en este modelo? Interesante tu pregunta Porque al final del día Te voy a hacer primero Te voy a dar un contexto Y luego te voy a contestar bien la pregunta Pero algo que pasa hoy Es Hoy en día Los chicos que están jugando videojuegos Los chicos que están metidos En la industria Más de 6, 8, 10 horas al día Son hijos De papás que jugaron videojuegos Entonces eso está haciendo Que el segmento más joven Sea el que tiene menos barreras Para estar participando ¿Qué es el segmento más joven? Tú te lo imaginas No, son chicos de 14 años De 6 años No, estamos hablando De jóvenes de 25 años Jóvenes de 28 años Jóvenes que ya trabajan Que tienen un ingreso Importante Que tienen un poder adquisitivo Y que por cierto Parte de sus prioridades de gasto Están las cosas relacionadas con gaming Desde los virtual goods Que tienen dentro de las plataformas Como todo lo que tiene que ver Con eventos Mercancía Etcétera, etcétera Relacionado a gaming Entonces Dándote todo este contexto Hoy te diría que La audiencia Que tiene mayor potencial O mayor volumen Son las audiencias De 18 a 25 años Son estas audiencias Que puede ser aquella persona Con la que trabajas todo el día Y que termina a las 6 de la tarde 6 de la noche Y llega a su casa Y se duerme a las 2 de la mañana Frente a una pantalla Jugando a algo Entonces Esa es la audiencia Que hoy te diría Que es la más grande Y la más rica Para las marcas Porque al final del día Tienen el poder adquisitivo Pero adicional a estas De las que son Más involucradas Con toda la industria Y obviamente Como cualquier otro Tipo de segmentación En una plataforma Pues tú te vas a encontrar Diferentes Este Importancias Pero yo diría Que aquella De 20 a 25 28 años Son aquellos Donde está más Más cargada Y donde hay más importancia Dentro de la industria Esos dos elementos Que comentaste Israel Tanto uno La edad Y la otra Que son Son personas Que también Los nuevos gamers Son hijos de gamers Que son más adultos Y a lo mejor Ese target que tienes Muy particular Me tocó vivirlo ¿No? En su momento Gamer Con este Compulsivo En el tema Como tú Declaraste Seis de la tarde Llegas a tu casa Tal vez atiendes Algunas cosas Y la única El único momento Que te queda Para jugar Ya Ser una persona Que tiene un ingreso Que tiene una actividad Completa Pues eso obviamente Por las noches ¿No? Madrugada Y hay mucha gente Y hay mucha gente Que en ese contexto Vivimos En algún momento De nuestra vida Ese proceso De estar interactuando Mucho con la parte De los juegos Ahora con este contexto Que nos acabas de manejar Y que nos acabas de platicar De lo que sucede Con este potencial audiencia ¿Cómo es que las marcas Nos platicaste un poquito Ahora de las pruebas Que están haciendo La interacción De las marcas En este ecosistema De gaming Te voy a poner Dos situaciones Totalmente La cuestión digital Que es un tema De un gamer Que tal vez es Una audiencia Que le gusta El fútbol Soccer Y que está ligado También a trabajar Y a jugar torneos Dentro de lo que es El proceso del gaming Cuando yo comparo Con el tema De un contexto mundialista Que viene ahora En noviembre Y que platicamos La semana pasada De todo este contexto De inversión De negocio Y de potencial Desarrollo Para las marcas En este mundo Del fútbol Que marca un mundial ¿Cómo compararías tú Este contexto Del gaming Que va relacionado Porque obviamente La euforia Te liga A tal vez Comenzar a Buscar juegos Que estén relacionados A Y cómo pueden aprovechar Estas marcas El tema Del convivir En este ecosistema Del gaming De acuerdo Mira Es muy interesante La pregunta Ya que Al final del día Lo que nos encontramos En los videojuegos Es No tiene Nada más Que ver Con 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 una parte Competitiva ¿No? Las marcas Hoy en día Pueden involucrarse De diferente forma Y pueden lograr Conectar No nada más En la parte Disports La parte Disports Es la más atractiva ¿Por qué? Porque es donde están No nada más Los gamers Si no tienes Una audiencia Así como decías Ahorita Viene el mundial Ok El mundial Es el evento Deportivo Que más ve La gente En el mundo ¿No? Este Se paraliza Todo el mundo Durante un mes Y todo el mundo Estamos siguiendo Qué pasa con el mundial Lo que pasa En la escena De gaming Es similar Con otro tipo De audiencia Cuando pasan Los grandes Este Eventos ¿No? Y obviamente Eso genera Una derrama En diferentes cosas Hacia la Hacia la industria ¿No? Pero te voy a dar Un ejemplo Bien interesante Para que Para que Para contextualizar esto La final de League of Legends De El año pasado Que se dio a finales de año Batió todos los récords históricos De vistas En vivo En digital ¿No? Obviamente Tú dices Bueno ¿Qué significa Batir todos los récords? ¿No? Te voy a dar Voy a contextualizar algo A la región Hace tres años Dos años Este Pasó un equipo De la región A la final de League of Legends Un equipo de Centroamérica Este Y fue a jugar A China ¿No? Su primer partido Lo vieron Cuarenta y un millones De personas Que es Prácticamente Diez veces La población Del país De donde jugaba Este equipo ¿Y por qué? Porque juegan Contra un equipo De China ¿No? Y ese tipo De audiencia Que antes Nadie veía Que es toda la parte Asiática Y ahora En la región Se está volviendo Muy importante Pues lo siguen De manera importante Este tipo de eventos Y obviamente Si tú hoy en día Ves la final de Free Fire Del año pasado Este Ves que se juntaron Más de 1.2 1.4 millones De concurrent viewers En la final De las últimas partidas ¿No? Y tú dices Wow Eso es súper Súper interesante Pero un partido De fútbol llega Y es ahí Cuando empiezas A hacer la matemática Entre lo que está pasando En la televisión abierta Y lo que está pasando En el mundo digital En el mundo digital Cuando empiezas a hablar De millones De concurrent viewers Es gente que realmente Está activamente Viendo todo este contenido Y toda esta competencia Cuando tú lo ves En televidentes Ni siquiera llegan Muchos en estas cifras Pero no sabes Si lo están viendo O simplemente Es una pantalla Prendida en algún restaurante Y demás ¿No? Entonces Todo este impacto Que están teniendo Las grandes competencias Que tienen que ver Con esports Obviamente están generando Mucha derrama Estamos viendo marcas Como League of Legends Que hoy en día No nada más tienen La principal competencia De la Global de esports Sino también tienen ya Documentales En diferentes plataformas De streaming Ya tienen su propia serie Con sus personajes Dentro de Netflix Comienza a volverse Toda una industria Que tiene una cantidad De productos Y de productos De contenido Que consume la audiencia Muy muy importantes Si todo un ecosistema Que se está desarrollando Evolucionando Tú lo decías ahorita Con el tema del gaming ¿No? El caso de las series Algunos de los que he visto Por ejemplo Halo ¿No? Que ya Ya tiene su propia serie Está construyendo De toda la base De todo este detonador Que fue El gaming O el juego Y más allá De todo este contexto Que estás mostrando Tú para dónde ves Esta industria Hasta dónde la ves Muchas marcas Nos dices Están probando Pero hay algunas Que pueden caber Y otras No dependiendo De todo este mundo Donde se practica El tema del gaming Habrá también Y seguramente No solamente Y a lo mejor Visualizamos hombres Pero en el gaming ¿Qué tanto participan Las mujeres Israel? Esta pregunta Me encanta Porque Algo que Que ha demostrado La plataforma O toda la industria De gaming Es que es una Una plataforma Que cualquiera puede jugar ¿No? Si yo voy a ver El Y no solamente Perdón Y no solamente Cualquiera puede jugar Cualquiera puede competir Entre sí Si yo volteo A ver El box Yo no puedo poner A boxear A una mujer Que pesa 50 kilos Contra un hombre Que pesa 90 kilos ¿No? Claro Al final del día Eso sería una competencia Desleal ¿No? En gaming No importa En gaming Una chica De 16 años Puede competir Contra un chico De 22 30 40 años Y probablemente La mujer Mejor dicho No probablemente La mujer Tiene el mismo nivel O las mismas condiciones Para poder competir Y ganar ¿No? ¿Esto a qué he llevado? La industria prácticamente Está dividida Todavía está un poquito Cargada hacia los hombres La última data Que tenemos Es 52% hombres Pero yo te diría Que ya Prácticamente Tenemos una industria Que es este Que es totalmente Que tiene una equidad Perfecta ¿No? Lo que sí me gustaría Puntualizar Y continuar Con este tema Es las condiciones Que se están viviendo Allá afuera Para las mujeres Simplemente Por ser mujer En los juegos En línea Que ahí sí Tenemos una disparidad Porque estamos Llevando todo el tema Social Lo estamos llevando A la plataforma Virtual O la plataforma Online Y esa sí es una Que se está trabajando Los diferentes actores Están trabajando en ella Pero ahí sí Realmente tenemos Una disparidad En cuanto a Qué tanto compiten En las competencias Hay hombres Y qué tanto hay mujeres Y demás ¿No? O sea Si hay una Si hay una clara Participación Por parte del género Femenino Que eso también Es importante Y lo vemos también En acros De todos los segmentos De edades En el contexto De este mundo Del gaming marketing Es una táctica Que estará cada vez Más presente En las marcas Dentro de todo El mundo El mundo Del marketing digital Y de las diferentes Estrategias Y de las Tal vez Tal vez de las ads Y de todo lo que Tiene implícito El marketing digital ¿Dónde ves a gaming marketing? ¿Dónde lo ves Estacionado en los próximos Cinco años? Al nivel del resto De las De las plataformas Mucho más arriba ¿Dónde lo estás viendo Israel? De acuerdo Muy interesante tu pregunta Héctor Porque al final del día Gaming marketing No es que se va a llegar A comer algo Simplemente es Un Una plataforma Que va a llegar A convivir Con el resto De las plataformas Es como si habláramos Hoy de sports marketing Versus Este Otro tipo de estrategias ¿No? Sports marketing Es una estrategia Que está De Que es funcional O le funciona muy bien A cierto tipo de marcas Con ciertos intereses Y no porque sea sports marketing No significa que no estés En el canal de televisión abierta O estés en los canales impresos O en los exteriores O en los digitales ¿No? Al final del día Es todo el contexto De cómo utilizas Una plataforma Que en este caso Son los deportes Y lo puedes llevar A tu estrategia En los diferentes canales Algo muy similar Va a pasar Con la parte de gaming Gaming no llegó A sustituir algo Pero sí está llegando A complementar La forma de conectar Con una audiencia Que es diferente Hoy en día Muchos de estos jugadores No les interesa nada Lo que está pasando Con el Real Madrid O lo que está pasando Con la selección mexicana Si le interesa Lo que está pasando Con un equipo Que se llama All Knights Con un equipo Que se llama Infinity Etcétera Etcétera ¿No? Entonces van a convivir Y la realidad es que El ecosistema digital Está hecho O mejor dicho A cuando gaming nace Y como gaming nace Dentro de una plataforma 100% digital Lo que es una realidad Es que el ecosistema digital Las plataformas digitales Estamos viendo A Facebook Google Twitch Etcétera Etcétera Pues realmente Están haciendo O se están adaptando Para poder recibir A toda esta industria De gaming Hoy en día vemos Facebook Pues tienes la aplicación De Facebook Gaming Y tiene todas las secciones Donde puedes ver streamers Que están vinculados A gaming ¿No? YouTube Sacó su plataforma YouTube Gaming En lo mismo El tema de tener Todo el acceso Y tener todos los productos Que necesita esta industria Gaming ¿No? Twitch El primero que innovó Y hizo algo diferente En la parte de gaming Tenemos a Buya Etcétera Etcétera Entonces Al final del día El medio sigue siendo El mismo O similar Con su adaptación A poder cumplir Con gaming Pero cuando yo Como marca Empiezo a hacer Mi plan de marketing Que es parte De tu pregunta ¿No? Y empiezo a ver Dónde entra gaming Pues gaming Si entra dentro De mi plan de marketing Si puede entrar Pero sobre todo Es solo una parte Que nos permite Potencializarla Con los otros elementos De mi plan de marketing El digital El exterior Etcétera Etcétera Nosotros tenemos Y recomendamos Una forma De ver la industria Y le llamamos El ripple effect ¿No? En una estrategia Que es Si nos tenemos Que vincular Con alguien De la industria Llámese un equipo Llámese una liga Llámese un videojuego Llámese Este Cualquier Tipo De 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 situación Donde El videojuego Sea la parte central Y después Y después Podemos trabajar En conjunto Con todo este Ecosistema De comunicación Y de amplificación Y generación De contenidos Que tenemos Que son estos streamers Estos casters Estos influencers Como le decíamos Llamar jugadores Etcétera Y una vez que tenemos Un mensaje Que está creado En la plataforma De gaming Validado Y creado El contenido Con todos estos Streamers Casters Influencers Jugadores Y demás Ahora si Uso mis medios Para potencializar Toda mi estrategia Entonces Esa es Nosotros Digamos El ripple Effect Y ripple Approach Que al final Del día Es como una marca Puede realmente Sacarle provecho A gaming Muy bien Muy bien Israel La verdad es que Nos has dado Una clara cátedra La verdad es que Mucha experiencia Con todo este contexto De esta nueva Digamos nueva Porque realmente Como dice Está en un proceso De prueba Pero es Con un alto potencial Lo que es el gaming El gaming marketing Toda la explotación De la oportunidad De negocio aquí Y a mi me gustaría Que nos pudieras Dar unos Algunos casos De éxito Como lo que dijiste De este League of Legends Pero alguna otra Que tengas A la mano Seguro Mira me gustaría Hablar de una Iniciativa muy interesante Que estamos trabajando En conjunto con IBEA Que se llama IBEA Game Changers Y para Que la entiendas Mejor Déjame darte El contexto Hace rato Te decía Que la industria Está dividida Entre 52 Y 48 Son los gamers Pero cuando me voy A la industria deportiva Realmente vemos Que solamente El 10% De los jugadores Profesionales De videojuegos Son mujeres Y esto Y esto ¿Por qué se da? Y esa fue la tarea Que en conjunto Con IBEA Nos hicimos Entender ¿Por qué se da Que las mujeres Son menos O están Subrepresentadas En la parte Profesional De los videojuegos? Y cuando empezamos A escarbar Un poco Nos dimos cuenta Que hay un problema Que sí tiene la industria Que es El cyberbullying A las mujeres En las plataformas Cuando uno juega Pues juegas Con tu Mitname Y en algunas Te pones Si eres hombre o mujer ¿No? Un dato Que nos compartían Nuestros amigos De Riot Es que había mujeres Que decidían Poner en su género En League of Legends Hombre Para evitar El bullying Dentro del videojuego Entonces esto es un caso Que a todos Nos hizo Nos sonó la campaña Y dijimos No, aquí hay algo Muy mal En conjunto con IBEA Presentamos este insight Y sacamos Esta Plataforma Que se llama IBEA Game Changers En la cual Lo que hicimos es No queremos juzgar Y no queremos hablar Como el papá De la plataforma Sino simplemente Aquí hay un problema Y queremos que Todos tengan La igualdad de condiciones Para poder Tener éxito En la parte deportiva Y de ahí Nace este proyecto En donde junto Con unas chicas Que tuvieron Historias O que tienen historias Bien interesantes De cyberbullying O donde fueron Este Agredidas O que fueron De alguna forma Relegadas De algún tema profesional Este Ellas son las que Nos están ayudando A generarle Toda la sustancia A la plataforma Y que obviamente Lo que estamos haciendo Es evidenciar el problema Y darle este tipo De soporte adicional A las mujeres Dentro de la industria Generamos Masterclasses Que es Hablemos del problema Y les enseñamos Temas de cómo Mejorar sus tácticas De juego En cierto juego Que en este caso Fue Valorant Hablamos de torneos Hablamos de Women Talks Donde las mujeres Pudieran hablar Y poder compartir Y definir ciertos problemas Donde creen ellas Que las marcas Pueden apoyar Al movimiento Como resultado Obviamente Este La recordación De la campaña Fue muy buena Pero sobre todo La gente Más del 90% Dijo Qué bueno Que una marca Como Nivea Está haciendo este tipo De cosas Y estas acciones Por las jugadoras Dentro del ecosistema La verdad es que Es una campaña Que estuvo el año pasado Este año La vamos a continuar Estamos metiéndola Varios premios Porque es una plataforma Y una campaña Muy ganadora Muy bien Israel La verdad es que Este ejemplo Que pones En donde hay Una área de oportunidad Con esto que dices Que el 10% De participantes En gamers Son mujeres Y que hay un potencial Enorme Pero el reto También El tema del bullying Y que han participado Y han desarrollado En conjunto Con un cliente Esta propuesta De vamos a integrarlo Vamos a darle valor Y vamos a jalar Esa oportunidad De integrar A las mujeres A este contexto Que no debería de haber Un contexto Limitativo Y que están dando Esa oportunidad A mí me llama mucho La atención Y quería yo llegar A este punto Ya con los dos minutitos Que nos quedan De LDM Una agencia Realmente integrada Con una estructura Bastante fuerte Con mucha gente De excelente experiencia Con mucha profundidad En tema de marketing Digital Visualizando el futuro Adaptando Esa cuestión Futurista A lo que necesitan Tus clientes Y también Con clientes De primer nivel Aquí las dos preguntas Que tengo para ti Es ¿Qué oportunidad Tienen aquellas Empresas Aquellas marcas Que tal vez No tienen el poder De inversión Como las Como las compañías Que presentas Y que están Como partners De ustedes Y la otra Aquellas alianzas Estratégicas Que tienen En el digital media En el En el Gaming partners El El OTT Anabot ¿Qué es lo que Marca ahí? Van a seguir siendo Parteaguas en el mercado Por esta cuestión De alianza estratégica Y es lo que Están ofreciendo A sus clientes Israel Así es Mira Te respondo A tu primera Pregunta Héctor La realidad Es que no se Necesita ser Una gran marca O tener Grandes presupuestos Para hacer Cosas que realmente Impacten a tu negocio ¿No? Algo que le decimos Muchos a nuestros clientes Una cosa Totalmente honesta Es Hacer las cosas De una manera De innovación Hacerlas bien Y tener todos Los parámetros Para que Realmente tengan éxito Tiene un costo ¿No? Y si cubrimos ese costo Y realmente vemos El valor que estamos generando Versus lo que Se está pagando Realmente las compañías Terminan ganando ¿No? Y no son estos Presupuestos millonarios Precisamente Trabajamos con Te di los nombres Más reconocidos Pero tenemos muchas marcas De manera local Regional Este Y demás ¿No? No solamente Trabajamos con ese tipo De anunciantes Pero Este Normalmente buscamos Clientes que tengan Situaciones de negocio Complejas En donde nosotros Podamos intervenir Y generar realmente Un impacto A su negocio Y a tu segunda pregunta Esa ha sido siempre Nuestra filosofía Y así seguiremos Nuestra filosofía Es Nosotros Somos un Un integrador De toda la tendencia Tecnológica Que hay De todas las soluciones Tecnológicas Que brindamos Estas soluciones A los clientes Entonces Conforme vaya evolucionando En la industria Cada vez que haya Una nueva tendencia Que nosotros Identifiquemos Va a impactar A la región De manera importante Nosotros vamos A buscar Quienes son Los principales Jugadores Para poder Hacer alianzas De manera Importante Y eso Traerlo en beneficio A nuestros clientes Y es parte De nuestra filosofía Y la forma En que realmente Nuestros clientes Valoran muchísimo Nuestro trabajo Pues muy bien Israel Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros En Let's Talk Marketing Ha sido un agasajo La verdad Tenerte aquí Israel Israel Santiago Presidente de LDM Una de las agencias De marketing digital De gran innovación Performance Y muy relevante En el tema Del continente latinoamericano O prácticamente Latinoamérica Y bueno Esta visión Tan interesante Que tienen El gaming marketing La verdad es que Me quedé con muy buen Sabor de boca Y si usted está Escuchando Está viendo Este programa La verdad es que Métase a la página A la página de internet De LDM Va a quedar muy satisfecho Y márquele Llámele Contáctelos La verdad es que Creo yo que van a tener Una muy buena experiencia Con esta Con esta gran agencia Que preside Israel Santiago Santiago Muchísimas gracias Muchas gracias Héctor Y aquí estamos A la orden Muy bien amigos Pues yo los espero El próximo viernes En punto No el próximo viernes Perdón el próximo viernes Estamos de descanso El de este viernes En ocho Nos vemos aquí En Let's Talk Marketing Gracias a todas las personas Que se dieron a la tarea De escribir Gracias a Zoe Pavón A Mayorico Hidalgo Antonio Larcón Y a todas las personas Que están aquí conectadas Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Yo los invito Para que sigan En la programación De Proyecto Radio MX Aquí siguiendo a mi amigo Jerry con Entre Roomies Nos vemos Que sigan bien Hasta la próxima Esto fue Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Te esperamos todos los viernes De siete a ocho de la noche Por Proyecto Radio MX La radio con sentido social No olvides seguirnos En nuestra página de Facebook Let's Talk Marketing Hasta la próxima Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social